¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Gracias, clienta! Estas pruebas nos invitamos a escuchar. Nuestra nueva canción, tú eres. Y BTS no recibirá la extensión del servicio militar. Los chicos de BTS han alcanzado la popularidad en todo el mundo dominando los chars, pero aún así tienen que retirarse para cumplir con su servicio militar. Es por eso que gran número de personas han comentado a través de redes sociales la posibilidad de que los idols no tengan que abandonar los escenarios para cumplir con su deber. Considerando que los atletas olímpicos pueden quedarse exentos del servicio militar, algunos han señalado de la aportación de BTS a Corea del Sur y también deberían brindarles ese beneficio, ya que han logrado un impacto nunca antes visto en el K-pop, pero los fans no son los únicos que han hablado al respecto. Se dijo que varios políticos han lanzado propuestas que faciliten el cumplimiento del servicio militar de BTS, pero hasta ahora ninguna de ellas ha sido aceptada de forma oficial. La organización militar no ha inclinado la balanza hacia ninguna de las propuestas, pero ahora se ha revelado lo que pasará con el deber de estos idols. En un comunicado administrativo se estableció que los integrantes de BTS no quedarán exentos de su deber como ciudadanos coreanos, por lo que deberán cumplir con su servicio militar, al igual que el resto de los hombres en el país. A pesar de esto, los integrantes podrán solicitar que se postergue su servicio, pero su propuesta tendrá que ser aprobada, tal como ocurre en otros casos de acuerdo a la legislatura. Y Jungkook muestra su voz real cantando a capela. La voz de Jungkook es una de las más sorprendentes de la industria del K-pop. Incluso varios expertos de la música se han dado a la tarea de analizar la técnica del cantante de BTS para descubrir qué es lo que hace que cada melodía que interpreta suene tan armoniosa. Gracias a las últimas canciones que han lanzado los chicos de BTS, sus tracks en solitario y covers, Kookie ha tenido la oportunidad de explorar nuevos horizontes e intentar cosas distintas con su voz, sorprendiendo a ARMY con sus notas altas en éxitos como ON, Still With You, Dynamite y ahora Savage Love, el remix de BTS con Jason Derudo y Jaws 685, que han cobrado gran popularidad. Mientras la fiebre de Savage Love continúa aumentando, Jungkook decidió tomar la oportunidad de demostrar por qué su voz es capaz de hacer inspirar a tantos fans en todo el mundo y subió un video cantando que ha llamado mucho la atención. A través de la cuenta oficial de BTS en Twitter, Jungkook compartió un pequeño video de menos de un minuto de duración que se convirtió en tendencia inmediatamente. En dicho clip, en blanco y negro apareció Kookie en lo que parece ser la comodidad de su hogar, sentado en un sillón mientras luce un outfit muy cómodo. El idol comenzó a cantar un fragmento de Savage Love a cappella con mucha naturalidad, demostrando que tiene un talento nato para cantar y que su voz no necesita ningún tipo de arreglo para sonar bien. Además de enamorar a las ARMY con su verdadera voz, también llamó la atención por aparecer con una coleta, dándole un toque cool a su cabello que cada vez es más largo. Y ARMY le regaló una canción a Jimin para celebrar su cumpleaños. Cada cumpleaños de los integrantes de BTS es bastante increíble. ARMY destina mucho tiempo y esfuerzo para generar ideas originales, para que expresen su amor por el grupo de BTS. Los fanáticos se encuentran listos para conmemorar un año más de vida de Park Jimin. El cantante de Serendipity cumple años desde el próximo 13 de octubre y miles de fanáticos han creado proyectos inspirados en la personalidad, talentos y habilidades del chico originario de la ciudad, de Gyeongyeong en Busan, en Corea del Sur. Park Jimin ha recibido un cuadro al óleo pintado por el ilustrador Lee K. También inspiró un obsequio comprometido con el medio ambiente, pues sus seguidores donaron fondos para reforestar un área afectada en Indonesia. Ahora el idol de la empresa de Beat Hit fue la musa de una base de fans en Vietnam que compuso una canción llamada Sarang para rendirle homenaje al cantante por su cumpleaños. Sarang cuenta con un video oficial y el clip tiene una duración de más de 3 minutos que narra la historia de Jimin con tomas de la estrella sobre el escenario y hermosas animaciones de él con un adorable gatito. Un extracto de la letra Sarang dice La canción Sarang es una forma para los fans de agradecer a Jimin por siempre estar con ellos y formar parte de su día a día y ser fuerte ante las adversidades. El video de la canción homenaje a Jimin de BTS tiene más de 12 mil reproducciones y en los comentarios los internautas, bueno creo que ya son 100 mil, pero en los comentarios los internautas reconocen el esfuerzo de los seguidores para festejar el cumpleaños de Jimin con detalles emotivos y conmovedores. A continuación te dejo un poquito de la canción. Y el MV de Boy In Lube de BTS alcanza 350 millones de visitas. Boy In Lube fue lanzado el 11 de febrero del 2014 como tema principal del segundo mini álbum de BTS Skull of Affair el 9 de octubre. El video musical logró 350 millones de visitas en el canal de One Decay en YouTube. Ahora es el video musical número 13 de BTS en lograr esto. Siguiendo a DNA, Fire, Dove, Blood, Suit and Tears, McDraw, Fake Love, Idol, Save Me, Boy With Lube, Not Today, Dynamite y Spring Day. Celebra esto reproduciendo el video una vez más. Y hagamos stream. Y la Administración de Mano de Obra Militar declara oficialmente que BTS no está exento del servicio militar. BTS no está oficialmente exento de su servicio militar obligatorio según la Administración de Mano de Obra Militar. Los fanáticos y ciudadanos coreanos han estado discutiendo si BTS debería recibir una exención militar debido a su contribución al K-pop y en general a Corea del Sur, económica y culturalmente. El 9 de octubre la Administración del Personal Militar anunció oficialmente que no apoyarán la exención del grupo de sus deberes obligatorios del servicio militar. El MMA había permanecido en silencio anteriormente sobre el asunto, aunque otros funcionarios del gobierno han declarado que Bid Heat tendrá que servir. En el pasado, el MMA ha otorgado exenciones militares a los atletas olímpicos y músicos clásicos, pero parece que no están dispuestos a otorgar exenciones a las celebridades. Sin embargo, los miembros de BTS podrán ser elegibles para aplazar su alistamiento militar de acuerdo con las leyes vigentes. Todos los ciudadanos deben solicitar si desean diferir su servicio. Si BTS no solicita un aplazamiento, el miembro Jin debe servir dentro de los próximos dos años. Así que por lo menos, según esto, tendremos dos años más de BTS completos. Buenas y malas noticias para BTS. ¿O tú qué opinas? Y BTS podía haber revelado el significado detrás del título de su álbum B hace cuatro años. El nuevo álbum de BTS llegará el próximo mes y como siempre los fans tienen teorías sobre qué esperar. Cuando Bid Heat Entertainment anunció por primera vez B, ARMY se puso sus gorras de detective y comenzaron a investigar el significado detrás del título. ¿Podrá ser una conclusión de la serie Love Yourself, Be Yourself o un código? BTS podría haber revelado el significado detrás de B mucho antes de que comenzaran a trabajar en el álbum en 2016. En un episodio de su programa de viajes Bombo a Yash, ARMY habló sobre una conmovedora carta del CEO Bansy Hugh hacia el grupo y sus planes para crear un nuevo álbum de producción propia algún día. Llegará el día en que no tendrán que hacer esto por nosotros, que creemos nuestro propio álbum de principio a fin. Cuando eso pase, Bansy Hugh dijo que realmente sería como un hermano mayor más cercano, dijo ARMY. Eso significa que B significa de principio a fin. No tendremos que esperar mucho para averiguarlo. B cae el 20 de noviembre del 2020. ¿El 20 del 2020? ¿Posiblemente eso significará también algo? ¿Y famoso restaurante en Daegu es criticado por prohibir la entrada a las mujeres? Un restaurante supuestamente famoso en Daegu se encuentra actualmente en Aguas Calientes, después de que varias mujeres compartieron su experiencia, sin precedentes, en un tablero comunitario en línea. Según las mujeres, el propietario, una anciana, les negó la entrada únicamente por su género. Un crítico comenzó diciendo que ella y su amiga entraron al restaurante y saludaron respetuosamente al dueño, pero no anticiparon lo que pasaría después. Saludé respetuosamente a la abuela del restaurante cuando entré. Pero se dio cuenta que éramos un grupo de dos mujeres y dijo que no acepta clientas. Me sorprendió bastante porque era la primera vez que me tratan así, dijo un internauta. No solo fueron expulsados, sino que tampoco se les dio ninguna explicación. No sé si es superstición o por qué las mujeres nos pidieron bebidas, pero ella no nos dio una razón ni siquiera cuando le preguntamos. Básicamente nos echaron de nuestros asientos. Otro internauta escribió sobre su propia experiencia y compartió la razón de por qué el propietario se niega a dejar entrar a mujeres. Le pregunté por qué no acepta clientas mujeres y ella dijo, la tasa de rotación de la mesa para las mujeres es más lenta y tenemos muchos clientes que vienen en grupos de hombres, por lo que se vuelve ruidoso cuando comienzan a intentar golpear con ellos y esas cosas. Así que simplemente no las aceptamos. Los internautas tienen opiniones divididas sobre el asunto. Algunos argumentan que es obviamente sexismo y que no tiene sentido de cómo culpan a las mujeres por acciones de los hombres. Otro, sin embargo, cree que el dueño tiene derecho a hacer lo que quiera. Insisten que es culpa de las mujeres por demorarse en irse. El dueño del restaurante puede hacer lo que quiera, ¿no? Las mujeres ordenan comida y luego se toman tres horas para charlar. Así que apuesto que es por eso que el dueño hizo esa regla. La dueña del restaurante es una mujer, así que imagina lo malo que debe ser para ella rechazar a las clientas. Por más ruidoso que se pongan las cosas, las aceptaría si ayudaran a su negocio. Creo que esas cosas ridículas son solo una excusa. La verdadera razón es que posiblemente las mujeres se toman dos horas en una mesa y algunas incluso publican en redes sociales o blogs, lo que conlleva sus propios riesgos. Honestamente, las mujeres son bastante sensibles y exigentes. La mayoría de los hombres comen y se levantan en 30 minutos y se van de inmediato. También son demasiado vagos para publicar algo al respecto en SNS. Al momento de este artículo, en Neighbor, la publicación de los likes o bien es de 1504. Parece que todos están conformes, mientras que enojados son de 876. El 75% de los comentarios son hombres y el 25% son mujeres. La mayoría tiene 40 años. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Bueno, aunque esto siento que es un poco más extremo, en Corea luego no te dejan entrar a ciertos lugares por ciertos motivos. No sé si sea racista o no. Por ejemplo, a mí no me dejaron entrar a un lugar que no dejaba entrar a extranjeros. De hecho, tengo un blog, ve a verlo. Y posiblemente era porque los extranjeros suelen hacer muchos problemas ahí, no lo sé. O tendrán sus motivos, la verdad no sé. Y pues no me importa demasiado, solo les quería comentar este pequeño detalle. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? A mí la verdad me da un poco igual que no me dejaran entrar. ¿Pero tú qué opinas? ¿Tú te enojarías si no te dejaran entrar en un lugar por ser mujer o por ser extranjero, etcétera? ¿Tú te enojarías si no te dejaran entrar?